hoy le vamos a poner un forro a este vestido es un vestido de manta y por el encaje y el adorno que lleva y el tipo de manta que tiene es un poco transparente entonces vamos a ponerle un forro pero no se lo vamos a poner desde arriba ya que este tipo de vestidos trae un holand entonces para tapar la parte de arriba entonces nuestro forro nuestro forro lo vamos a poner a partir de donde empieza nuestro último elástico este es de hilo elástico en la cintura entonces nuestro forro lo vamos a empezar a poner de aquí hacia acá abajo más o menos lo vamos a dejar como por aquí en la mitad del último holand de nuestro vestido me trajeron esta tela ahora lo que vamos a hacer es medir le vamos a medir vamos a estirar muy muy bien nuestra prenda vamos a medir cuánto mide por el largo y ya se lo vamos a unir a nuestro vestido como va a ser un poco complicado estar estirando y midiendo aquí como podemos ver la forma del vestido podemos darnos cuenta que es un vestido recto entonces vamos a tomar la medida de una parte donde podamos medir exactamente lo que mide lo vamos a dejar del ancho del vestido de ese ancho vamos a dejar nuestro forro para que no haya ninguna complicación vamos a empezar a medir tenemos nuestra cinta y vamos a medir muy bien el vestido la mitad de nuestro vestido mide 52 entonces en total va a ser de 104 el ancho del forro de nuestro vestido ahora vamos a tomar como referencia el último elástico que tiene nuestro vestido lo checamos y lo vamos a dejar a la mitad de nuestro último holand que son 56 centímetros vamos a dejarle 2 centímetros de dobladillo arriba y 2 centímetros de dobladillo abajo entonces va a ser de 60 por 104 nuestro forro ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestra tela y al tiempo que vamos a ir cosiendo vamos a ir estirando nuestro vestido para ir poniendo el forro para que nos quede muy bien voy a empezar a coser el forro para que nuestro trabajo tenga una presentación y una terminación bonita a mi forro le voy a hacer una costura francesa para que no se vea la costura ni por dentro ni por fuera de la prenda voy a empezar a hacer la costura ya les voy a mostrar como va a quedar pero no se vea la costura Gracias por ver el video. 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 Para que no nos cueste trabajo, ya una vez cosido, ya les voy a mostrar cómo se va a ver. Quedó. Voy a empezar a ponerle los alfileres al forro y al vestido. Gracias por ver el video. Gracias. Ya tenemos terminado aquí nuestro vestido. Ya le pusimos el forro. Lo pasamos en la costura que ya traía del último resorte del hilo elástico para que no se vea la diferencia. Y como pueden ustedes notar. Y ya está. Así es como nos quedó. Así es como nos quedó. Y ya está. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau.